En una concurrida caminata que partió desde el parque Juana Larco de Danmer hasta el parque La Muralla, se pidió por la paz y la no violencia en el fútbol. Entre los participantes se encontraba presente Gladys Ollarse, tía de Walter Ollarse, que en el último clásico del torneo descentralizado fue víctima de la insanía y la violencia. Estamos aquí para apoyar todo lo que sea para incentivar la no violencia en los deportes. Particularmente y mi familia queremos la paz y la no violencia. La marcha fue organizada por la Municipalidad de Lima con el objetivo de fomentar una cultura de paz dentro del deporte. Queremos que el deporte sea un espacio donde se recupere la posibilidad de tolerarnos, la posibilidad de compartir, la posibilidad de confiar, incluso la posibilidad de competir pero dentro de un respeto y de una paz que nos pueda congregar a todos. Al final del recorrido, niños y jóvenes de diferentes colegios de la capital participaron de actividades deportivas en un ambiente festivo.